¿Qué te llevaron? La cartera, simplemente. ¿Qué tenía la cartera? La cartera tenía mis documentos personales, no tenía el celular porque se me dejaba dañado. ¿Cuánto horas? No lo pude ver porque ellos estaban escondidos, se están escondiendo. ¿En dónde? Por la misma calle donde está el domínico, ahí donde están construyendo como un banco. En esa calle yo también. ¿En la estrella central? Ajá, frente a el bravo ahí que está acá. ¿Y esta estrella central, primera vez? Bueno, ya van dos veces conmigo porque hace varios años atrás me habían atracado por la 27. ¿Ellos estaban encapuchados? No, no andan encapuchados. ¿Los estaban encapuchados? El muchacho, ellos estaban escondidos como en una calle porque yo no pude ver, después fue que salió un montón. ¿Tienen al mal fuego ellos? Sí, la que me pusieron aquí. ¿Qué sentiste en ese momento, mamá? Es terrible, igual es terrible porque me dolió mucho. Yo andaba con mi hija y ellos, según me la, me la cogían muy fuerte ahí, como encoja. ¿No había gente en el momento del atraco? No, después se acumuló muchas personas cuando vieron los vehículos. ¿Y patrullaje de la policía por ahí? No, no hay patrullaje, no había nadie ahí. ¿Cómo que hora era? Como la 8. ¿El nombre tuyo cuál es? Miriam B. Miriam, ¿qué te llevaron ellos? Tarjetas de crédito y tarjetas de crédito. ¿No había dinero efectivo? No. ¿Cómo ves tú esta ola de robo? ¿Qué llamados le hacen a las autoridades correspondientes? Porque ellos saben dónde están, ellos saben quiénes son los que andran acá. Eso está clarísimo. Lo correcto que tienen es que salir a través de ellos. Porque hay demasiado atraco. Y quizás a mí ellos no me pudieron llevar grandes cosas. Porque las tarjetas no las bloquean. Y todo. Pero si me habían matado, ahí lo sé. Eso fue lo que más me dolió cuando yo veía que él decía. Te mato. Y me clavaba esa fritura como una actitud fríamente. ¿Y la edad de tu hija que andaba con tu hija? Uno segundo debe matar. Gracias. Tenía un gorro, un brazo, un colocho, un brazo. La primera persona que está en la ropa.